La Iglesia de Jesucristo 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 Esre y Andrés, Suchak y Simón. Re Hinajchik, Jacobo Irviznal. Re y Juan. Esre Felipe. Re y Bartolomé. Re y Mateo. Re y Tomás. Re Jacobo Racuni Alfeo. Re y Simón Hinajchik, Zelote Inqueoré. Re y Judas Ruchat y Jacobo. Re y Judas Iscarioté, Reixcayinicre y Jesús Coún. Re y Luna, Reixcayín. a toque inepa rumkeke irunimal de hauriki dios a toque ikinumik chupan ikorik rumreke nakinumjik a toque ikio ik rumreke narzuhikikus a toque takawehat wila inki show takawaj matikikulta taksikisilak rum inunimjik iin akum esnubi winak suqoqtakakus chupamik ikerere rumnimu wajtak a kochna akulumpantashag rumre kimam katit rewore noxki ancho tik asike ikhalal korbali dios jinak iwinak pehom koushupakakre irukas inepa marupantar toharik irukas de jesús keweli shukor etak tina akulumi hat kaqpehom gulik takrusu kilakush etak tina akulumi hat suqtakakus yunak rumnatak rutibikakus etak tina akulumi hat inakultak iryarik aloqil rumre tak amam awatit jekwore iski anku kuk isan kikok kip chihalal rukor al idios re tak ehat itibirinik takwe inu or takaweh chichak ashtak ikisho wanik takaweh jahantak otopilke imainkak tatak awatsh chapakak iho lojik chikih ijib wajki horiktak chawih wala shkisak awatsh kontar çay ye kochik re ihuntar wala awatsh uchik a chaqueta xayye uruha a kamisa xawatsh pak inerupa cakchib ijire hawe çayye ure we wala awatsh sin haber venido a todos los servicios de existen. La pandemia es que no? En el futuro no esta la oportunidad de aceptar esta tarjeta, no se puede aceptar esta tarjeta. Ya estamos bien, para que se desvanezan a su trabajo de la revista. No quiero darse cuenta de que Video de estos notificados es de las que nos acompañan. No quiero darse cuenta de que Video de estos notificados es un pollo de la gente. El video de los notificados es como un video de YouTube. Entonces, el video de los notificados es como un video de Notificados. de jesús lewis or de taquíhat in chelta kakasham iki show anicta kawaj chaanta koto bilke chayotaki kemel jimane tatak inawea hito al ríj chikhere ninguach tak a coach na akulum rejji hatak manlikra kundish unta kawaha wili panta shah re re atop kuk yipuachkina okpal wili koqo ketelenik wachista La gente se ha convertido en un lugar de la tierra. ...es que no se atreven de Día de la iglesia... ...es que se ha recibido el mar de los세os a un mes... ...es que nos traen a la mesa a los que se han recibido... ...es que se han recibido en los suelosos... ...es que se han recibido los datos a sus hijos... ...es que nos han buscado en un En el camino de Dios se crea que el Señor se convirtió en el camino. En el camino de Dios se ha convertido en el camino de Dios. No quiero decir que el Señor se convirtió en el camino de Dios. ¿Listo? ¿Listo, como es el Espíritu? simón y vi que le hizo por chile de jesús y está corriendo por al dios nena quiero una vez chibiru anami yo creeré rumbre y yo creeré y guaychir una opal de jesús de un hijo de ingüed a la wach y yo culi simón china no por mawe que vi una publicidad rutina que una regina joven ciento chico castro y regina la hebros carlera casro room jimashki antar tukhariki kikas shukui kimak aguach keiki brereck ero cash de simon hewlish or no cano or hinchira y rukas corikisha or inki jesús minna wiler van isho culi de hinchino kick chopa napad masaya utagis inokta haba luo ere isho culi chute aki guókro kris naguach es húchro kris malna rehat masina suptak erere marukana ...y esa es la que hicieron. Los que estén hablanos de los niños... ...y ellos han recibido un poco de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesús es el Señor. ¡Gracias! 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 ...molkipruk imak isatinamid. ...sahaxi chalikpantaktinamid. ...eh panchalwats oriktake shuqoreg. ...khinax iaxiwal shutikar gerutilem mirikha panakal. ...wiliki rikha shkakikpam e... ...shiaqarikpam. ...eh shkikusikoktikin. ...wiliki rikha shkakik shilaktakabak... ...eh noxpok shchikik. ...rumatakik tapam aakal. ...wiliki rikha shkakik shilak takis... ...junk istake jotokrukik is. ...eh shkimikrumik is. ...eh wiliki rikha shkakik panrashpamakal. ...shkihik jotok. ...eh maquisinta shiwaxinik. ...jujun siento shuachuk. ...i jujun chinakwaxi iaxa enki. ...retake raktakanel shkipakakre. ...kakti jenel. ...chipi jretnokpanjalwats orikinakoregitinamid. ...rejesus kewuli shukor. ...retake jatsi arikta kaweschi na... ...kakikimahit alimahtanakshirig irun imalra kawesriki dios. ...retake junchukpanjalwats orikinakoregitake. ...inkilogu wanaqshamanki kokhtaworestal. ...inkibirag wanaqshamankirektawo chirig. ...hewili irag rikorom ijalwats orik. ...reikha atu kukalwats irukukup al idios. ...reikha as khajikpampi ki shalwatsı Kibirnik rekukup al. En Chaliki ajiahmir uchpankanima, rechima enkinemagtag e manetawo kikolgik. Reijas kajik silakabag, kikhaluach inkibiragik ujubal. Inki kulchunchel kikus, share la marukamtara pankanima. Inkinemag nikoknachtil, enokinku loke pajarik chikina, inkikanawo chik. Ereijas kajik silakis, kikhaluach inkibirag, share la rechikinkikapag, rechikip ejomal, inki kashuach un unskansanikres pankanima, rumiremashi wachiniktag. Reijas kajik chupam irashpamakal, kikhaluach takeru kruzakil anima inkibirag, e inkinemag nikubal idios, manki kakana atachikronimgik eki wachinik. Makhinok inerkopik aak sakumal, neru yewe kokrisilch aht. Tashak lai nkiyewe kotok, rechikine kisi kikiki o kikikok. Mastak inemang pankelik chimanetane likuach sakum. Mastak inemang chik eqmal chimaatane naprik. Echimanetane likuach sakum. Chabirag takchikorik, awachi wulik chipi re, naru yari kruman re. Ejre wulik kisi no kre enokirkor, naru ucharik re. Kakhti jinel, reatut re take achak wilke brishpat, inkax kilomawach. Rejjesus kewulishor, renutut re take nuchak, re kibirinik re, irokor palidios e inkinemag. Ejre wulik kisi no kikikiki anas palau, shwiriki jesus. Mastak inek. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el Señor? El Señor, la de las bandas, que las bandas de congregation, que se le dieron de la marcha en click en el botón de la mandala, y que se le dieron a la noche. El Señor, que la de las bandas de congregation, la de las bandas de recerquenadas, y que la de las bandas de congregation, que se le dieron a la guarda. Oh, fuck. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y no poni chiqui robani jesús gerico de nacimo y watson lich chipe no cibirá que duque al dinamite subacate de uli chibi y gigián chibi gaciru colari de cajao jesús a ganasaret y kirbana yo un gita gere jere no creer esto y creo que mt chiqui Jesús, 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 Jesús ¿Quién es el Señor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Altyazı M.K. Tikaznokbetak Jerusalén, corestal tak enakulaguajaurik inchalik pantashah. Junturak. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Espíritu de la Iglesia 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 El Espíritu de la Iglesia